1 octavo por 3. Primero se ve si es que se pueden simplificar estos dos números de arriba con el de abajo. Y como vemos que no se simplifica ninguno de arriba con el 8, multiplicamos nomás. Sería 1 por 3, 3. Ahora debajo, como el 3 no tiene ningún número debajo, solamente el 8 viene por acá. Así que la respuesta es 3 octavos. Gracias.